Jorge Fosati y emocionantes palabras tras la goleada brutal de Perú vs República Dominicana por 4-1, elogió a Piero Quispe y felicita a Paolo Guerrero, tarea difícil convocar para la Copa América. Bienvenidos a un video más del canal Gol Viral, el canal que te presenta las mejores novedades del día de hoy, Jorge Fosati reveló que tendrá problemas para armar su once titular, me la están complicando, en la previa del amistoso contra República Dominicana, el DT de la selección peruana compartió algunas conclusiones que le viene dejando esta fecha FIFA. La selección peruana de Jorge Fosati juega este martes su segundo partido amistoso por la fecha FIFA 2024. Ante República Dominicana, el DT optó por presentar una alineación completamente distinta de la que mandó a la cancha en el triunfo previo sobre Nicaragua, en la que la principal novedad es la ausencia de un 9 neto de área. De esta forma, el no-no le dará la oportunidad de sumar minutos a casi todos los 29 futbolistas que convocó, esto con el objetivo de analizar a quienes tendrá como fijos para su futuro once titular. No obstante, el entrenador reconoció que, por el momento, se le está complicando resolver esta cuestión. ¿Qué dijo Jorge Fosati sobre definir el once titular de Perú? Desde un inicio lo dijimos, en estos dos partidos no estamos buscando el equipo titular sino darle la oportunidad a todos, pero por lo que he visto me la están complicando para el día que tenga que decidir el equipo titular, reveló Fosati para Movistar Deportes en la previa del choque ante los isleños. Con sus declaraciones, el técnico dio a entender que se encontraba satisfecho con el nivel mostrado por sus dirigidos en el primer encuentro. Es más, aseguró que, para este nuevo compromiso, espera que el resto del plantel también pueda llenarle los ojos. Eso es una muy buena noticia, espero que hoy los que jueguen me la pongan más difícil todavía, agregó. Asimismo, reafirmó su intención de seguir consolidando la idea de juego, de ser posible, con más triunfos. Primero quiero ganar, pero a su vez que siga creciendo la idea que se vea más fluida que el otro día, que la mayoría tenga la oportunidad de jugar, acotó. Alineación confirmada de Perú vs República Dominicana. Este es el once inicial de la selección peruana para enfrentar a República Dominicana. Pedro Gallese, Luis Advíncula, Aldo Corso, Luis Abram, Anderson Santamaría, Marcos López, Jesús Castillo, Sergio Peña, Piero Quispe, Edison Flores y Brian Reina. Ninguno de los once jugadores que arrancaron contra Nicaragua repite un lugar en la formación. El arquero de la selección peruana destacó las victorias de la bicolor y el buen trabajo del técnico Jorge Fosati. La selección peruana no tuvo problemas para derrotar 4-1 a República Dominicana en el segundo encuentro de Jorge Fosati como técnico de la bicolor. Luego del partido, el portero Pedro Gallese dijo sentirse contento con la victoria y aseguró que los encuentros ante los dominicanos y nicaragüenses sirven de mucho para lo que será la Copa América. Contento por el resultado. Estábamos en casa con el apoyo de la gente. Siempre es importante ganar, pero podemos seguir mejorando. Estos dos partidos nos sirven mucho para la Copa América, afirmó Gallese en Movistar Deportes. Por momentos se mantuvo el orden. Falta hablarnos un poco más, mejorar cosas y seguro que en la Copa América lo haremos bien, complementó. que en el primer partido no habían salido tan bien. Y creo que primero debería decir, a mi gusto, ya pasado Nicaragua y Dominicana, enfrentamos a dos equipos con dinámica, con un físico este de hoy. Son fuertes físicamente, son veloces, tienen buena técnica y me parece que Perú gana merecidamente, gana bien. Defensivamente, que yo recuerde, hay un remate dentro de nuestra área por un rebote y luego algunos remates afuera del área, como el gol, pero nunca pudieron vulnerarnos atrás por el muy buen trabajo que hizo todo el equipo. y con pelota, en el primer tiempo creo que faltó un poquito más de verticalidad. Si bien es cierto, estábamos buscando dentro de lo que se había planificado, creo que cometimos el error de querer asegurar demasiado la pelota jugando hacia atrás. Los goles me ponen felices todos, sea quien sea que lo haga, pero cuando lo hace un delantero, ellos viven de eso y lo importante en este caso, tratándose de Paolo, una leyenda viviente diría yo, en plena vigencia, no me tomen mal lo de leyenda ahora, en plena vigencia, en plena vigencia, y a mí lo que me gratifica más, es que en lugar de buscar su gol en forma obsesiva, para, o sea, en vez de jugar para el Paolo Guerrero Fuego al Club, él juega para Perú, él juega para Perú en este caso, se esfuerza igual que Jesús, que tiene poco menos que la mitad de años que él, así que la alegría pasa por ahí, pero de la misma forma que el gol de Joao del otro día, de la Padula o el de Piero hoy, digo, jugadores ofensivos que, como digo, viven de eso, pero por supuesto que no me enojo si el gol lo hace, o Sergio Peña, que también, pero si el gol lo hace un jugador con característica defensiva, yo no me voy a enojar, que lo haga tranquilo, y lo vamos a festejar igual que si lo hiciera Paolo, la Padula o quien sea. Y con respecto al entendimiento entre ellos, a mí me pareció que hoy estaban un escaloncito más que el otro día. Los 60 minutos que jugaron el otro día juntos, les sirvió para que se entendieran mejor, son dos jugadores que, por su experiencia, por su capacidad, se conocen rápidamente y como para jugar juntos, digo. Y me parece que dentro de tantas cosas, como decía, que se ha mejorado con respecto al partido pasado, también está ese detalle. Lo que sí buscaba, ya lo dije 100 veces, pero no interesa, lo voy a decir 101 veces, buscaba rivales con características parecidas a los que vamos a enfrentar a corto plazo, a corto plazo, que es la Copa América y o luego las eliminatorias. Como dije anteriormente, yo estoy muy satisfecho con lo que realizó el equipo porque considero que habrá gente que subestime. Yo no subestimo a nadie. Estoy muy satisfecho porque en este periodo me pone feliz de que los partidos terminen con la alegría de la gente, primero por lo que estaba diciendo Jesús, que bueno, hoy no sé la cantidad de público que habría, pero pero calculo que que era bastante, casi completo este estadio, no es fácil y eso me pone muy feliz, es una de las patas de la mesa a la cual me refería al principio y lo otro que quiero resaltar es que no tenemos más que agradecimiento hasta ahora a la Federación Peruana de Fútbol desde el presidente hasta el más humilde de los empleados de Videna porque provocan un ambiente sensacional repito, la gente de las hermosas señoras de la lavandería, la utilería, la gente que cuida de las canchas, de las instalaciones, la verdad que es un placer ir a trabajar todos los días a la Viena y y eso no quería dejar de resaltarlo porque me parece que que es algo que ustedes muchas veces no no conocen y mucho menos el público y y por eso quería resaltar ese agradecimiento por todos este que hasta ahora de la Federación lo único que hemos tenido es cariño, apoyo, respeto, así que se da todo como para seguir trabajando con mucha alegría, puede ser en cualquier momento. ¿Qué pasó con Sonia? Que ya me preguntó él ahora otro más. Sí. Ah, el español, sí. Mirá, yo no soy de andar este contando todo lo que hago y lo que dejo de hacer. Con Sonia nos comunicamos a través del coach en enero, si mal no recuerdo. ¿Sí? Y a pedido mío una de las cosas que le dije era que tenía que venir con un español este que no fuera catedrático ni mucho menos pero que ya tenía que entender bastante más y poderse comunicar. Para un chico joven culto como se ve que es él eso no debe significar ningún esfuerzo extraordinario y mi pedido a los jugadores a sus compañeros delante de él fue precisamente que le hablaran en español todo el tiempo y eso lo iba a obligar a que bueno no entendiste esta vez que la próxima vengas mejor estudiado y si tenés ganas de venir me parece que es lo lógico ¿no? que alguien que habla otro idioma se adapte a la selección de un país aparte no es a un club es la selección de un país entonces bueno te tenés que adaptar vos al idioma del país al cual perteneces porque sos nacionalizado y no que el país se adapte a vos así que fue el pedido creo que ha puesto su buena voluntad si le estuviera dando el carnet de calificaciones le diría debe estudiar más el español ¿no? y bueno mis amigos así despedimos esta nueva edición futbolera del día de hoy gracias por mirarnos y esperamos ver sus comentarios en la cajita de abajo recuerden que suscribirse es gratis mis cachorros futboleros nos vemos pronto aquí en Gol Viral